Esta presidencia no está en disposición de proponer dentro del plazo del artículo 174 del reglamento un candidato o candidata para su investidura como presidente o presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. La presidencia queda a la espera de poder celebrar una próxima ronda de consultas en función de los contactos que se están produciendo entre los diferentes grupos políticos y de que se me comunique por parte de alguno de los portavoces propuesta de alguna candidata o candidato a la investidura. Bueno, pues ya acaban de escuchar al presidente del Parlamento, aún no hay igual de terminada ya la ronda de contactos. De momento no hay investidura, así que habrá que esperar. Vamos a escuchar lo que decían en esta segunda ronda de contactos y última de momento que ha mantenido con los grupos de Groa y Partido Socialista y Navarra. María Chivite se muestra optimista de cara a su investidura como presidenta del gobierno de Navarra pero le ha trasladado al presidente del Parlamento que no es el momento de presentarse todavía como candidata sino de negociar un acuerdo programático estable A23. En el que todas las formaciones políticas nos han dicho que es importante también pactar los desacuerdos. Por lo tanto, paso a paso, nuestra voluntad es llegar a acuerdos y por lo tanto yo soy muy consciente de que hay muchísimas más cosas que nos unen a los cuatro partidos. Como digo, el 75% de las iniciativas legislativas en el anterior periodo estuvimos de acuerdo. Pongamos el acento en las cosas en las que tenemos en común y no en las que nos separan. Porque los socialistas siguen manteniendo el veto a Bildu de cara a conformar gobierno. No vamos a pactar con ellos un programa de gobierno. Y en el día a día, como pasa en el Parlamento, nos tendremos que entender con unos, con otros y con todos porque ese es el funcionamiento ordinario y normal del Parlamento. Gero Abay tampoco ve de momento las condiciones para no investidura pero dice que trabajará para conseguir un acuerdo que dé estabilidad a Navarra conscientes de que se lo contará con el apoyo de 23 parlamentarios. Si llegamos a un acuerdo de programa para conformar un gobierno, lo apoyaríamos a 23. Si tiene posibilidades de salir la candidata en este caso, es evidente que se presentará pues mire, ahí ya no entra nuestra responsabilidad. Que hay que ponerle, como digo, una letra clara, negro sobre blanco a esos acuerdos. Por lo tanto, sí, avanzar en un acuerdo que vaya más allá de los mínimos. Y respecto a Bildu, ha querido dejar una cosa clara. Porque no hemos sido de ninguna manera, ni correa de transmisión, ni defensor de intereses. Yo creo que cada formación política ni lo vamos a hacer, ni interlocutores. Y tampoco en la mesa. Javier Esparza insiste en que lo único que daría estabilidad en la comunidad foral sería un acuerdo entre Navarra Suma y el PSN. Navarra Suma coincide, coincide por lo menos en el 80% de todas las posiciones en temas fundamentales que ha defendido el Partido Socialista de Navarra en la pasada legislatura. Y le advierte a Chivite. Desde luego hace falta tener taragaderas para llegar a presidir un gobierno de la mano de Euskal Herria Vildo. El Partido Socialista es Navarra, pero yo creo que tiene mucho más que ver con las ambiciones personales. Esparza se refería también a las palabras de Arnaldo Tegui en Televisión Española. Me parece perverso que escuchar a una persona, a un dirigente político, decir que a lo mejor hemos hecho más dolor del que teníamos derecho a hacer. De momento esta tarde PSN, Gueroaba y Podemos e Izquierda Esquerra se vuelven a reunir para avanzar en las negociaciones del acuerdo programático.